Buenas tardes a todas y a todos, antes que nada y ahora formalmente, agradezco mucho a Silvina Virts por participar de esta semana virtual de la UNIPE Federal. Silvina es pedagoga y política argentina y que actualmente es secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas en el municipio de La Matanza, un municipio, ya como un lugar común se dice habitualmente, es toda una provincia, recién nos comentaba 2.600.000. Es toda una tarea enorme y la idea en este rato que tenemos es de conversar cómo la pandemia impactó en ese sistema educativo de por sí monumental y bueno, vamos a ir haciéndole algunas preguntas a Silvina. Silvina, se habló mucho a lo largo de este año que la pandemia lo que hizo fue poner en evidencia las heterogeneidades y las desigualdades en la sociedad y en el sistema educativo en particular. ¿Cuál fue la particularidad del impacto que tuvo la pandemia en la educación, en los niños, las niñas, los adolescentes de La Matanza? A ver, yo creo que no podría distinguirte sinceramente las dificultades o las desigualdades en Matanza respecto del resto de provincias, respecto del resto del país. Entonces te puedo hablar en general y Matanza por sus características, porque el primer cordón es un cordón, digamos, de clase media-alta, el segundo es clase trabajadora o urbana, el tercero es rural, en realidad replicamos lo que sucedió en todo el país. Lo que sucedió, que es por todos conocidos del año pasado, es que efectivamente se profundizaron las desigualdades preexistentes, digamos, hubo solo un 20% de estudiantes en el total país que pudieron acceder a plataformas como Zoom, Sheetsy, que disponían de una computadora, porque fíjense que para poder trabajar en modo virtual, necesitas que el estudiante disponga de una computadora para él, o sea, que haya más de una computadora en el hogar, porque los padres también la estaban usando. Que además, digamos, de la computadora, para él tenga internet alta velocidad, porque si vos tenés 3 megas, o demás, no te podés conectar, o se te corta la conexión. Necesitas una computadora que, digamos, soporte este tipo de plataformas. Entonces, lo cierto es que tuvimos un 20% y un 80% que se dividió como en dos subgrupos. De ese, digamos, de ese 80, en ese 80 había un 60, 20, más o menos, 65, 70% de estudiantes que trabajaban a distancia y con alguna virtualidad, pero no de modo sincrónico. O sea, la comunicación siempre fue asincrónica. Por WhatsApp, por Facebook, etc. En este punto, Matanza tuvo una ventaja, ahí sí, respecto de otros distritos. Porque nosotros, desde el año 2016, que lo empezamos con Verónica Magari, la actual vicegobernadora, y ahora lo seguimos con Fernanda Espinosa, venimos entregando a cada estudiante de Matanza, de Jardín, dos libros de literatura para cada chico. En primaria, todos los libros de texto, de prácticas de lenguaje, matemática, en fin, ciencias sociales, ciencias naturales e inglés, y en secundaria, hasta tercer año, cinco libros de texto de distintas áreas, elegidos siempre por los inspectores e inspectoras de Matanza. Entonces, para los docentes, que de repente tenían que amoldarse, no a la oralidad, sino a trabajar por escrito, digamos, esto era difícil, porque, y lo vimos al principio de la pandemia, cuando hubo una profesora que manda por WhatsApp un problema, que dice que después se ha salido por todos lados, porque todos se enojaron, pero en realidad lo que nadie percibió, es que una maestra, cuando habla y tiene un pizarrón de apoyo, tiene otras posibilidades de explicar lo que dice, que cuando lo tiene que escribir, y no cuenta con apoyo, como lo es, por ejemplo, el pizarrón. Es una maestra, armó un problema que decía, tengo tres macetas con tres plantines, ¿cuántos plantines tengo en total? Entonces, las madres no entendían, si había un plantín por maceta, o tres plantines por cada maceta, ¿se entiende? Entonces le empezaron a decir por WhatsApp a la maestra, y la maestra salió con un video, dibujó los plantines, la maceta, la maestra en ese momento tendría que haber puesto, tengo tres macetas, y tres plantines en cada maceta, porque lo que ella quería es que los chicos hagan tres por tres, ¿se entiende? Pero como no lo hizo, se armó un lío, después salió en los medios, porque la maestra, medio que se peleó con las madres, y todo fue un gran problema de comunicación, porque la virtualidad, porque la distancia exige saberes de la lengua escrita, que no necesariamente tenemos los docentes. Al tener los libros de texto, para los docentes, la tarea era más fácil, porque era, hola familia, pídanle a los chicos que completen los problemas de la página 16, les mando un video con la explicación pertinente, pero los libros de texto además vienen con explicaciones didácticas, entonces en eso, a los chicos que solo pudieron tener la oportunidad de hablar asincrónicamente, digamos, de enseñanza asincrónica, fue algo que les mejoró, digamos, la calidad. esto sumado a que entregamos los útiles también a los chicos. En un momento en donde tenemos más del 50% de los menores en la Argentina por debajo de la línea de pobreza, digamos, que se agravó obviamente con la pandemia, esto fue, digamos, una oportunidad enorme, por ejemplo, otra vez que salieron noticias en los medios, era un chico que no tenía lápiz y papel, y que hizo un mendocino, un nene mendocino, dibujó en la tierra un dinosaurio precioso, la maestra le puso una muy buena nota, y salió en todos los portales de noticias, ahora, no está bien que los chicos tengan que dibujar en el piso con tierra, entonces, en ese sentido, en Matanza, los chicos tenían colores, cuadernos, carpetas, depende de la edad, porque el tipo de útiles varía según la edad, entonces, ahí hubo dos cosas que colaboraron mucho, una tercer política que tiene Matanza, que también colaboró mucho en la pandemia, tiene que ver con las becas, Matanza tiene 10.000 estudiantes que tienen becas, que son becas que nosotros damos, no en función de la nota de los estudiantes, sino en función, digamos, si exigimos que vayan a la escuela, y en función de la necesidad, y esas becas, las definen los docentes, los directivos con los docentes de cada colegio, cada colegio tiene asignado un cupo de becas, que obviamente varía, si viene un directivo y nos dice, necesito tres becas más, obviamente se le dan, y eso evita cualquier, digamos, tipo de discrecionalidad, porque el que firma el acta de entrega y justifica, es el directivo de cada escuela con los docentes, y esa fue una tercer gran política, que tenía Matanza, y que permitía que los chicos estuvieran un poquito mejor, ahora, después hubo un 10% de chicos, que no tenían ningún tipo de conectividad, no había ni Facebook ni WhatsApp, y se comunicaban con los docentes, a través de la entrega de bolsones de comida, porque en toda la provincia, y en todo el país, se entregaron bolsones de comida cada 15 días, y ahí se entregaban y se llevaban las tareas, porque muchas veces sí también pasaba, que a los papás se les acababan los datos al día 10, entonces entre el 10 y fin de mes, se comunicaban a través de, y de hecho, bueno, en el caso de una maestra, colega, que dejaba y llevaba deberes en la panadería, en la panadería de la esquina de su casa, y después hubo un porcentaje, por suerte bastante menor, en Matanza, pero sí hubo un porcentaje, UNICEF calcula el 9% para América Latina, de estudiantes que abandonaron, y ahí la provincia tuvo la sensatez, o el buen tino, de conformar para septiembre, un programa que se llamó ATR, que enviaba a los docentes, a buscar a los chicos a sus casas, y les enseñaba, y ver, sí. No, ¿cómo funcionó eso puntualmente en la Matanza? Digo, ¿se pudo revincular a esos chicos? ¿Qué va a pasar ahora con la vuelta a la presencialidad? Tardó el sistema educativo, en llegar, más o menos, el 70% de adolescentes, en la escuela secundaria, al 85-20 años, en lograr eso. ¿Cómo se va a hacer para recuperar todo lo que se perdió, que es casi la mitad? Mirá, ahí, bueno, ahí hay uno, me parece que acá tenemos uno de los grandes desafíos que vamos a tener para, digamos, yo te diría, para la educación post-pandemia. Porque nosotros en la pre-pandemia, y esto es algo que se está viendo a nivel mundial, no es un problema ni siquiera argentino, nosotros ya teníamos un problema de abandono en la pre-pandemia. En secundaria, como vos dijiste, la escolarización en secundaria llegó al 85%, eso significa que hay 15% de chicos que no pasaban de primaria a secundaria. Entonces ahí vos ya tenías un problema de abandono. Después tenías otro problema vinculado a la graduación, a la graduación en tiempo y forma, porque siempre se habla del 40% de graduados o del 50%, y eso es para tiempo y forma. Fuera de tiempo y forma llega al 60-70, no para alegrarnos, pero sí para entender porque son problemáticas diferentes. Fuera de tiempo y forma es que hay un periodo, hay una ventana en donde el estudiante termina el último año, el sexto año en provincia, en diciembre, y después nadie lo sigue si se llevó materias. Entonces esto es un tema ahora. Nosotros a los problemas de abandono pre-pandemia vamos a tener que agregar estrategias para, digamos, resolver el problema de abandono en pandemia. Y son características distintas de la población escolar. No es lo mismo aquel que no empieza la secundaria, aquel que empieza, repite y abandona, aquel que llega tercer año o aquel que llega sexto, que aquel que, por diversos problemas, digamos, vinculados a las dificultades económicas, a la falta de presencialidad, a la dificultad de conectividad, dejaron la escuela. Entonces, la provincia, ya te diría que tuvo dos estrategias políticas, y digo, ¿por qué la provincia? Porque algo que yo sí quería aclarar es que los municipios no tenemos, digamos, no gobernamos las escuelas municipales. Acompañamos con políticas las decisiones y el gobierno de la provincia. Y esto me parece clave decirlo, porque a veces, incluso voy a la tele y me dicen, bueno, la ministra, le digo, no, miren, soy una humilde secretaria de un municipio, no tengo, bueno, pero, doctora, empiezan las clases, le digo, mire, hay una ministra a la que, seguro que si usted le pregunta, le va a contestar con más sapiencia que la, porque hay mucha confusión en el rol de lo que es una secretaría municipal y la diferencia con lo que es, digamos, el ministerio provincial. Nosotros acompañamos, por eso te hablé de estos, de dos programas provinciales, ATR, que tuvo lugar septiembre, octubre, noviembre, y después lo que se llamó verano ATR, donde esos chicos que habían estado desvinculados de las escuelas, que se empezaron a revincular en septiembre, octubre, noviembre, tuvieron la oportunidad de seguir trabajando en el verano, en clubes, en espacios abiertos, que esto sí se hizo en convenio de la provincia con el municipio, en general, trabajamos mucho en conjunto, es muy difícil si uno no trabaja en conjunto, porque la mirada territorial es una mirada que es más difícil tenerla, digamos, cuando se dirige toda la provincia. Y la verdad es que es una mirada complementaria, pero me parece muy importante en términos de gobierno entender esto. Y en el verano ATR, los chicos iban a los clubes y tenían una parte de esparcimiento y en otra había profesores de las áreas centrales, matemáticas, lenguas, sociales, naturales, que reforzaban los aprendizajes que estos chicos no habían tenido durante el año. Y ahora viene una tercera etapa respecto a lo que vos decís, que es bueno. Ahora la provincia está volviendo o está empezando lo que se llama la escuela híbrida, que no es ni la vieja escuela, ni la no escuela presencial, es algo distinto que se está haciendo en la mayoría de los países del mundo mientras se logra vacunar a toda la población y es ir trabajando con grupos más pequeños, no todos los días o no todas las horas con las que se hacía antes y acá el trabajo va a tener que ser un trabajo del directivo con los docentes cotejando presencias, ausencias, inscripciones respecto de lo que fue el 2020. Y se va a hacer y se está haciendo porque los chicos que estaban revinculándose ya empezaron las clases en provincia. Muchas dicen en provincia empieza el primero de marzo. Bueno, empieza el primero de marzo para la gran mayoría pero para los chicos que necesitaban esta revinculación, este fortalecimiento de aprendizaje. Empezó en febrero. La escuela empezó en febrero. Entonces también hay que decir las cosas como son, digamos. Igualmente, digamos, el trabajo va a continuar. Pero un poco estas son las situaciones. Ahora, las estrategias son distintas. Sí. Diego. Sí, vos hablabas recién de la escuela híbrida, ¿no? Que es lo que se viene ahora. Uno supone que esa escuela híbrida es un poco conchuntural, ¿no? Va a ser de acuerdo al tiempo que dure el programa de vacunación que se puede implementar, que estemos todos inmunizados o que por alguna razón desaparezca el COVID. Pero una vez superada la pandemia, que en algún momento ocurrirá, ¿crees que va a dejar o va a determinar algún cambio estructural en el sistema educativo? ¿Hay cosas que ya no van a poder ser iguales? Mirá, yo acá me quiero dividir entre el deseo profesional y la mirada realista. O sea, digamos, no puedo hacer futurología, pero te digo lo que yo creo que se debería, en lo que se debería trabajar a futuro. Primero, yo creo que ya deberíamos estar trabajando, pero muy fuertemente en la vuelta de conectar igualdad, que ahora se llama Juana Manso, pero necesitamos equipar, hay más de 11.400.000 chicos en el sistema educativo. Entonces, necesitamos acelerar los tiempos de compra y equipamiento, porque en esta escuela híbrida vamos a sufrir la misma desigualdad que en la escuela, digamos, no presencial, porque los chicos que tengan acceso a la computadora los días que no van a la escuela y que puedan tener un docente paralelo que muchas escuelas o algunas lo están teniendo, van a poder tener más tiempo de escolaridad que los chicos que no tengan. Entonces, a mí me parece que la tecnología en sí, si va a pasar, no lo sé. Si creo que debería ser una política prioritaria, definitivamente. Ahora, el tema de esa política no es solo tirar, como digo, o entregar computadoras. Las computadoras se tienen que entregar, se tienen que entregar con contenidos, con doble boteo, con aplicaciones, bueno, yo, perdón que hable, soy la ex directora de Conectar Igualdad, así que es difícil que no pueda tener un amor por un programa donde habíamos entregado 5.320.000 computadoras, pero por un lado es esto, y por el otro lado al mismo tiempo es generar espacios en las escuelas, espacios curriculares, para que se pueda alfabetizar a los estudiantes digitalmente. Nosotros hoy, por ejemplo, algo que discute mucho, bueno, un teórico que me gusta mucho que se llama Cristóbal Cobo, Cristóbal Cobo, o sea, yo lo tenía pensado intuitivamente, la verdad es que Cristóbal le puso nombre y apellido al tema, yo siempre lo cito en ese sentido, dice, decimos que los chicos son nativos digitales, y no son nativos digitales, los estudiaron, las generaciones jóvenes tienen un manejo instrumental de la tecnología, seguramente mejor que el nuestro, arman un TikTok más rápido, saben poner un like más rápido, pero eso no significa estar alfabetizado digitalmente, los chicos no saben que cada vez que ponen un like, todo eso se convierte en Big Data, la Big Data va a empresas, que se las venden a otras empresas, con lo cual ni siquiera es que somos los clientes, somos el producto, somos el producto que venden las empresas, como dice Harari, hay un libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, y bueno, uno de los capítulos está dedicado a la tecnología, dice, ni siquiera somos los clientes, ni se ilusionen, somos el producto, bueno, también somos clientes, pero lo que quiso es enfatizar, los chicos, por ejemplo, no saben lo que es programar, no saben lo que es el software libre, no saben lo que es código abierto, por ejemplo, nosotros hablamos de la nube, subir cosas a la nube, bueno, la mala noticia para los chicos y para todos nosotros, muchos, no hay ninguna nube, hay caños negros espantosos que pasan por debajo de océanos y atraviesan los mares y gigantes servidores y eso lo aclara muy bien un libro que yo recomiendo muchísimo, escrito por una periodista argentina, Natalia Suazo, que escribió Guerras de Internet, donde ella dice, bueno, y en la Argentina, digamos, como la principal terminal de todos esos caños están las Toninas, una pequeña ciudad de 5.000 habitantes en la costa, entonces, hay como que empezar a revisar, me parece, primero hay que barajar y dar de nuevo en la escuela secundaria, o sea, tenemos que terminar con las 14 materias, los profesores taxi, la falta de pertenencia institucional, digamos, de directivos, sobre todo de profesores, pero no por maldad, sino porque van corriendo de un lado a otro, y focalizarnos también en aprendizajes centrales, o sea, ¿de qué sirve que un estudiante sepa, apelando a la memoria corta, quién era Carlo Magno si después no entiende cómo surgieron, no sé, las ciudades en el renacimiento, ¿de qué sirve saber nacimiento y muerte? ¿de qué sirve enseñar a pensar matemáticamente, enseñar a pensar científicamente y a resolver problemas, enseñar a pensar digitalmente o alfabetizar, digamos, digitalmente, creo que son los contenidos claves, que son cinco o seis contenidos, y tenemos que, nos debemos un debate, ahora, si ese debate va a ocurrir o no, no lo sé, ojalá convirtamos esta pandemia horrible en una oportunidad, pero depende de las decisiones de política que se tomen de aquí en más, porque puede suceder, puede suceder que volvamos a la prepandemia, puede suceder, y tenemos riesgo de que eso suceda, y la prepandemia no era el paraíso perdido, no era el paraíso, ya veníamos mal, ya nos debíamos transformaciones y mejoras, entonces, me parece que es un tema importante para considerar. Bueno, tomo lo que vos decís, ya nos debíamos mejoras, y vos mencionaste claramente dos temas, que es la alfabetización digital, entendida como mucho más que la instrumentalización y la distribución de tecnología, sino de entender qué es lo que está pasando con ella, y por otro lado, el cambio drástico, estructural de la escuela secundaria. Las dos cosas discursivamente no son novedosas, como que hay cierto acuerdo con eso, y al mismo tiempo es el Estado el que nos convierte, por decirlo de alguna manera, en ese producto, nos pone como carne de cañón ese producto, entregando computadoras, la tecnología propia de los grandes espacios de concentración, ¿no? Los que hay, no se operan las escuelas, por ejemplo, con software libre, o con... En Conectar Igualdad tenía doble boteo, y por default vos entrabas a un sistema operativo de software libre, digamos, que se llamaba Wira, y todas las aplicaciones y programas menos una eran digamos aplicaciones gratuitas y que se bajaban de... Lo que hacíamos era traducirlas, pero todos los programas que teníamos con lo cual ahí permitíme relativizar, y de hecho, por ejemplo, en Matanza otro de los programas que tenemos es un programa de robótica, llevamos entregado más de 8000 kits de robótica en las escuelas, y Matanza ha ganado varios premios y trabajamos mi computadora en Matanza en el municipio, ya no tiene software pago, es todo el software libre. La mía privada es otra cosa, pero lo que digo es, cuando llegué al municipio me sorprendí, dije, bueno, y cómo, no sé, cómo entro a Word, no, no hay Word, hay otro programa, porque es software libre. Entonces dije, ah, muy bien, digo, pero lo que no estaría bueno es no hacer un programa en donde haya solo software privativo, digamos. ¿No? Sí teníamos doble boteo, efectivamente estaba el sistema operativo de Microsoft, y a mí me encantaba la idea del doble boteo. Me gustaba, era una idea que me gustaba, porque tenías la libertad de hacer lo que quisieras. El problema es que necesitas espacios curriculares para aprender a programar, porque es difícil. Y también necesitas espacios curriculares y algunos cambios, yo siempre digo, hay algunas mejoras, no me gusta hablar de cambios, me gusta hablar de mejora, en donde los docentes o la institución en sí tiene espacios de influencia para hacerlo, y hay otros que no, como vos decís, es el Estado. Perdón que te interrumpí. No, no, todo bien, como lo que me comentás de la matanza, y concedo a lo de conectar igualdad, y la otra cuestión es, si hay, no digo que un consenso, pero sí un acuerdo de amplios sectores en el diagnóstico de la escuela secundaria, ¿por qué no se puede aplicar una nueva política, en ese punto? No te sabría decir, yo creo que primero tiene que haber una decisión política de generar consensos, porque, ¿qué pasa? Cuando vos decidís, bueno, vamos a hacer, vamos a pensar una reorganización curricular, ponele, te voy a dar la contracara, ciudad, pensó una reorganización curricular para la secundaria, no sé, la habrán pensado tres personas en un escritorio, pero no hubo un trabajo de generación de consensos con los docentes, con los especialistas, con los gremios, con las iglesias, no hubo un trabajo, y yo creo que cualquier política que pretenda tener un impacto interesante en el tiempo tiene que trabajar, eso no significa esperar que hasta el último esté de acuerdo, sino, pero en grandes temas sí es necesario generar consensos, por ejemplo, en la Matanza, a la escuela mejor con libros, que es este programa de entrega libros, y demás, tiene un amplio consenso, pero, o sea, te diría, nosotros hicimos una evaluación externa del programa que le hicimos con Nero Neiroti de la Universidad Nacional de Lanús, no queríamos hacerla con, queríamos hacerla externa en serio, y bueno, ahí, él hizo, digamos, una muestra representativa, digamos, que mostraba que era un programa muy querido, pero porque, o sea, cuando dicen, bueno, ¿y cuál es el secreto y por qué le fue tan bien? Digo, los libros no los elegía yo, ni a un grupo de especialistas, los libros los elegían las inspectoras e inspectores de nivel, y si hubiera podido, lo hubieran elegido los directores, que de hecho, en el segundo año ya le pasaban a los inspectores las observaciones para que cambiaran los libros. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, a ver, dos millones, les digo, para algún dato, la matrícula de estudiantes en Matanza es, según 2018, digamos, es el último dato, 407.238 estudiantes, en educación común, 354.970, en el nivel secundario 127.000, en el primario 159.000, en el inicial 53.000, en las distintas modalidades técnicas, etc., 52.000, me parece que, y entonces, claro, cada vez que hablamos directores, tenemos, perdón, en unidades educativas, a ver si no me equivoco, miren, 1.234 unidades educativas, en común, 959, entonces, bueno, es difícil reunir a tantos, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos 20 y pico de inspectores en nivel inicial, otros tantos en primario, entonces, se reunían, y sí, elegíamos los libros por unanimidad. Me acuerdo, nunca me voy a olvidar de esto que pasó solo el primer año, en el 2016, que es una anécdota que me parece que hace a estas políticas que necesitamos, ¿no? En el 2016, estaban los inspectores eligiendo los libros para primaria, y tipo 3 de la tarde, me llaman, entonces bajo y me dicen, mirá Silvina, tenemos un problema porque no nos ponemos de acuerdo con el libro de ciencias sociales. Entonces, yo los miré a los 20 y tantos, y les dije, bueno, no hay ningún problema, si ustedes no se ponen de acuerdo, yo no compro el libro de ciencias sociales. ¿Cuánto tardaron en ponerse de acuerdo? Un minuto y medio. Porque querían los libros de ciencias sociales, y yo sabía, lo que pasa es que yo no podía porque ahí sí se me hubiera armado un problema. Después se cambiaron los libros de ciencias sociales, también lo digo, se cambiaron varias veces, pero me parece que es clave esto, o sea, queremos reorganizar la secundaria, sí, pero cuando vos decís eso, muchos docentes con razón dicen, bueno, pero no voy a perder mi trabajo, entonces vos tenés que decir, no, no, la idea no es que nadie pierda su trabajo, sino ver cómo vamos reubicando a los docentes para que no tengan que correr de un lado a otro tanto, cómo reorganizamos el currículum para que, digamos, puedan trabajar en las materias básicas o con los contenidos más importantes, ¿se entiende? Y ahí sí, ahí es perfectamente plausible, porque ni siquiera es un problema presupuestario, la alfabetización digital sí es un problema presupuestario, es por lo menos no un problema, un tema, porque requiere inversión. Otra cuestión que nos deja la pandemia y sobre lo que hay no solo consenso, sino que está a la vista y es evidente, es que profundizó las desigualdades con un notorio aumento de la pobreza y como hablábamos el otro día con los ministros del norte, tampoco nadie discute a esta altura que la pobreza impacta negativamente en los aprendizajes. ¿Qué políticas o qué se puede hacer desde una Secretaría de Educación en un ministerio como el de La Matanza para mitigar ese efecto que va a tener la pandemia, claramente en los sectores más vulnerados, más allá de la distribución de libros o útiles? Bueno, libros útiles y becas. Las becas digamos como que ayudan mucho ahora como te dije antes hay cosas que uno puede hacer desde La Matanza y hay cosas que se deberían hacer por ejemplo una política que yo elogio incansablemente es la asignación universal por hijo. Y a mí me parece que si uno trabajase más profundamente en esta política aparentemente no educativa digamos si sigue si sigue profundizando porque es una política la verdad me saco el sombrero cuando Cristina la diseñó funciona muy bien exige que los chicos asistan que haya una asistencia que estén simbólicamente pero es interesante pero me parece que no todos no todos los problemas educativos se resuelven desde la educación no lo puede todo por decirlo de algún modo la educación no lo puede todo ahora una política que si me parece por ejemplo importantísima es ver si cuando terminemos la pandemia se universalizan los comedores escolares la universalización del comedor escolar creo que sería una gran política hoy es por cupos o sea las escuelas dicen cuántos cupos necesitan y si fueron de gran ayuda los bolsones que se fueron entregando las cajas con mercadería que fueron de gran ayuda a las familias pero claro aumentaba digamos la necesidad y bueno es difícil digamos para la provincia muchas veces aumentar de un mes para el otro la cantidad pero si se ha aumentado y si son políticas que que colaboran digamos para para la mejora de las escuelas que son centros la escuela como vos decías y me parece clave como objetivo central central tiene al aprendizaje pero la escuela también es guardería porque es la que cuida a los chicos mientras los padres trabajan y por eso la escuela la tenemos que llevar ocho horas por día de clase porque muchas veces si no los chicos están solos y la escuela sería un gran lugar si lo hacemos inteligentemente la escuela cumple la función de guardería la escuela cumple la función de guardián de los derechos del niño y las niñas las maestras las maestras velan porque los estudiantes para que no se vean vulnerados los derechos de los niños y jóvenes que son un grupo etario que no tiene voz o sea en términos de Hirschman estoy hablando de Hirschman dice que hay dos modos institucionales para poder lograr mejoras uno habla de salida o exit que es un modelo por ejemplo las escuelas chilenas tienen ese modelo cuando vos financiás la demanda entonces si a los chicos no les gusta una escuela y se van y se acuerdan se quedan sin alumnos y no reciben dinero ¿se entiende? o lo que él llama en inglés se dice voice la palabra la palabra políticamente hablando los niños en general porque los desempleados tienen sectores grupos organizaciones que los defienden los trabajadores tienen los sindicatos los jubilados tienen asociaciones de jubilados ¿quién sino las familias y los docentes defienden que no se vulneren los derechos de los chicos los docentes y las docentes y se ve todos los días eso es algo por ejemplo que lo ves muchísimo en territorio o sea cosas como me llama un inspector y me dice Silvina se murió la mamá de esta nena y la única digamos la única que la cuidaba era la mamá se quedó sin ingresos nosotros estamos buscando una guarda para la nena puede ir a que le den una beca o le podemos dar una beca por supuesto nenes abusados por sus familias que son reubicados en hogares pero la que da la alerta es la maestra o la directora y en este punto es clave el trabajo de la escuela porque no es solo que la escuela enseña matemática y a mí esa me pasó a mí cuando era asesora en la escuela entró una nena con moretones en el brazo la vi yo la llevé con la con la psicopedagoga bueno terminamos obviamente la chica terminó en un hogar el padre vino era un loco gritaba cualquier cosa a la nena la golpeaba las escuelas detectan eso entonces en eso también esa función es muy importante en las escuelas y muchas veces insuficientemente valorada cada vez le pedimos más a la escuela cada vez ya se lo pedíamos sí pero ya se lo pedíamos solo que no lo decíamos ahora digámoslo bárbaro y si te parece te hago una más y después podemos abrir para que los demás si tienen ganas de hacerte alguna consulta abrimos el chat y puedan preguntar ahora vuelve la presencialidad lamentablemente las vacunas están llegando un poco más lento de lo que hubiéramos esperado lo que queríamos falta menos de un mes para el otoño ¿qué va a pasar? ¿cuál es el plan de contingencia si la pandemia recrudece? bueno eso se va mirando coyunturalmente pero vamos a hacer o sea supongo que ahí la decisión nuevamente no es mía yo puedo contarles lo que pasa en otros países del mundo pero en muchos países hay apertura y cierre aún de la escuela híbrida si la pandemia recrudece las autoridades tomarán decisiones acordes al recrudecimiento de la pandemia sin vacuna por ejemplo Merkel tuvo las escuelas cerradas desde diciembre hasta ahora hasta ser ¿se entiende? o sea no es que hay muchos países y hay y más interesante no es por país muchas veces es por ciudad por jurisdicción por comunidad porque suele suceder que el virus tiene mucha más fuerza en centros urbanos que en rurales entonces decir vamos a cerrar las escuelas de toda la Argentina por ahí no tiene sentido cuando el problema está en las zonas urbanas entonces pero sí hay que hacer un seguimiento y estoy segura que se va a hacer en esto no tengo la menor duda que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial van a hacer un seguimiento y no hay mucha salida mientras vengan las vacunas y la falta de vacunas tampoco es un problema local es un problema mundial no es que no llegan a la Argentina no también es bueno aclararlo que es un problema que está pasando en todo el mundo ojalá que lleguen lo antes posible pero puede suceder que tenga que haber una segunda ola con la llegada del invierno o con alguna situación en particular y de hecho por ejemplo bueno en todos los lugares en donde se detecta un caso de COVID en una burbuja esa burbuja queda inmediatamente cerrada inmediatamente cerrada no se abre ni un poquito porque digamos es importante este tema ¿no? el cuidado el cuidado bueno te agradezco y si alguien nada quiere hacer alguna pregunta está puede escribirla por el chat ¿no? porque había alguien interesado en preguntar pero hago yo una pregunta viva voz Silvina una consulta hablando de niveles de gestión serían dos dos una sin dar nombres ¿no? pero existen otros municipios de GBA que tengan una institucionalidad del tipo que tiene matanza y programas con intervenciones así concretas como tienen ustedes esa es una y dos ¿cómo son los niveles de articulación con el nivel provincial? ¿cómo es la dicho así en bruto la división de tareas? a ver es muy interesante la pregunta primero voy a la primera que es más rápida existen otros municipios algunos sí y otros no otros no tienen secretaría de educación tienen dirección etcétera estamos todos en un grupo entre nosotros y a partir del programa que hizo matanza por ejemplo ahora San Martín nos llamó nos pidió toda la ¿cómo se hace? porque hay toda una estrategia atrás para para seleccionar los libros no es solo los inspectores sino bueno cómo se distribuyen entonces porque uno le compra a distintas editoriales son como 15 editoriales bueno entonces vos le decís a las editoriales se juntan ellos contratan una empresa ¿cómo haces con la capacitación? ¿qué tipo de capacitación? pero Mercedes La Prida y San Martín son tres municipios que nos pidió ayuda para armar el programa y lo armaron después le pusieron algunas características más parecidas y después también hicieron digamos le dieron como un toque local en función de lo que ellos estaban necesitando pero sí compartimos compartimos digamos algunas cuestiones y otros no otros no o sea la verdad que no pero muchos sí muchos solo trabajan en temas de infraestructura nosotros por ejemplo entre el 16 y el 19 construimos 300 aulas porque no podíamos hacer edificio por consejo o sea no podíamos hacer edificios enteros pero hacíamos aulas en jardines para que ingresen más chicos porque tenemos un problema de ustedes saben que la matanza entre el 2001 y el 2010 creció un 48% en términos de población entre el 2010 y el 2020 si no me equivoco está en torno del 30 y se calculó se calculó un 20 2020 2030 o sea la proyección es esa entonces claro cuando dicen bueno ¿por qué todavía faltan cloacas en matanza? y porque creció la población un 48% en 10 años entonces por ejemplo a diferencia de Ciudad de Buenos Aires que tiene la misma población desde 1950 ¿no? entonces bueno esto es un tema y el tema de articulaciones me parece muy interesante si hay una articulación tanto con el gobierno provincial y con el gobierno nacional es una articulación especialmente con el gobierno nacional muy distinta de la que había con el gobierno digamos anterior con el gobierno de Macri antes digamos con el ministerio nacional no había relación del municipio ahora si tenemos relación de hecho acabo de digo hablo con la ministra tengo que volver a hablar y me parece clave esa relación y ahí hay dos cuestiones que me parecen interesantes en la articulación cuando yo fui ministra de educación decía nada mejor que ser ministra de educación de la provincia porque la gente normalmente los ciudadanos porque a mí no me gusta hablar de vecinos prefiero hablar de ciudadanos porque los ciudadanos tenemos derechos políticos no puedo ser vecino de un barrio pero ciudadano de una provincia ¿sí? entonces ¿qué pasa? la gente va los ciudadanos van y le piden al intendente porque nadie conoce los distintos niveles de gobierno entonces si falta una escuela o si se necesita algo ¿a quién van? al intendente al secretario del municipio o sea los pedidos me llegan a mí o al consejo escolar o a la inspectora regional no llegan a la plata ahora cuando vos tenés un ministerio de educación que responde vos elevás esas demandas y esas demandas encuentran respuesta ¿se entiende? por eso es tan importante la articulación porque por otro lado también es cierto que siendo secretaria uno tiene muchas menos digamos las secretarías tienen menos responsabilidades nosotros podríamos no entregar libros podríamos no pero me parece clave ¿sí? una articulación con la dirección general de escuelas digamos ¿no? que la tenemos con los otros municipios que también existe o sea tenemos un grupo en donde vamos compartiendo las distintas políticas etcétera y con el ministerio nacional digamos así que pero es es interesante porque lo que ahora pasa es que cuando alguien tiene un problema ¿a dónde viene? las notas llegan en general o al intendente o a la secretaría ahora si uno toma nota permite construir buenas políticas ¿no? porque es como escuchamos esta idea de la escucha que no es otra cosa que generar voz en los otros esta idea de Hirschman generar la voz en los otros no sé si te contesté Darío ahora podríamos hacer casi cualquier o sea casi podríamos no trabajar articuladamente si quisiéramos ¿no? o sea pero lo hacemos y nunca no lo hicimos y tampoco la provincia nunca no nos tuvo en cuenta o sea también eso hay que decirlo es como las reglas no escritas pero que implícitamente funcionan bien no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta bueno te hago la última y te despido entonces todos aprendimos en este año a manejarnos cada uno en su actividad en un escenario desconocido para todos en el ámbito de la gestión ¿qué te enseñó la pandemia? todo me enseñó bueno primero lo que me enseñó es a lidiar con la incertidumbre o sea hay un libro de Mario Riorda el último de Mario Riorda que a mí me encanta el título del libro que dice todos tenemos un plan hasta que nos pegan en la cara algo así no me acuerdo si es exacto pero si no es exacto es parecido y la sensación es que la pandemia no pegó y lo que y digamos y entonces por un lado lidiar con incertidumbre y mucha capacidad de reacción rápida por ejemplo voy a contar la capacidad de reacción maravillosa de mi intendente de Fernando Espinoza y la verdad que yo ahí son los momentos en donde me saco el sombrero nosotros nosotros estábamos en plena entrega de libros cuando se decreta el aislamiento obligatorio plena entrega de libros entonces lo llamo y le digo Fernando ¿qué hago? ¿paro las entregas? de ninguna manera terminás de entregar hasta el último día tenemos permiso de circulación yo armo los permisos de circulación como claro fue genial porque los chicos trabajaron todo el año con sus libros en abril pudimos terminar pero necesitás una velocidad de pensamiento para poder contestar algo que parece por ahí una pregunta sencilla pero es tremendamente compleja ¿qué hago? Fernando ¿qué hago? me dijo entregás hasta el último libro en plena en abril le había terminado de entregar todos y los chicos habían recibido entonces eso es lo que te enseña que necesitas capacidad de reacción y que necesitas aprender a lidiar con la incertidumbre por ejemplo la mitad de los suministros que tenía pensados que estaban en curso les dimos de baja bueno primero porque una baja en la recaudación también pero además porque pintar compramos nosotros todos los años pintura para 200 escuelas no íbamos a pintar escuelas y eso se usó para reforzar alimentos es como pero hay un momento en donde te sentís un poco inundado por decirlo desbordado por decirlo de algún modo pero es muy interesante y creo que es una lección que tenemos que dejar aprendida digamos como todos tenemos un plan hasta que te pegan en la cara o sea es así y ahí hay que cambiarlo y hay que hacer otro rápido para estar al servicio de los chicos de la gente de los docentes y de las escuelas tenés apagado el micrófono una vez más te agradezco muchísimo sé que este es un momento para la gestión educativa complicado ¿no? siempre marzo y más este año con la vuelta a la presencialidad la verdad que hacerse un tiempo para participar merece un agradecimiento especial y a los demás participantes los invito a seguir el resto de las actividades en la semana virtual de la UNITE Federal bueno muchas gracias a todos gracias gracias Diego muy buenas preguntas y gracias a todos por estar acá gracias 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 gracias